Yo quisiera que valoren las instancias correspondientes, por ejemplo, ellos tienen como órgano independiente, un órgano que sea constituido, que valoren, analicen, vean esta situación como institución. Hay que fortalecer mucho más estas instituciones, son nuevas las autoridades, pero hay que trabajar mucho más, depende de cómo ellos se trabajan o se organizan a nivel de la institución. Lo más importante es la institución y no personas. Muchas veces a título de persona hablamos o dañamos a las instituciones también. Tenemos que ser responsables como personas, sobre todo como autoridades, velar nuestra institución, llevar adelante nuestra institución. Estamos construyendo un país, una nueva justicia, un nuevo órgano judicial, tienen que ser más serios, más responsables. Nuestro magistrado Cusi estaba haciendo un papel de protagonismo y esto evidencia que no ha sido como él había indicado. La detractación confirma que no existe injerencia, pero debemos recordar a la sociedad que nuestra constitución manda coordinación entre los órganos. Entonces, injerencia es una cosa que está...